La Fiesta del Señor Ahora el baile ya empezó con el bombo y el violín Las viejas a preparar empanadas con ají Señor del Mailín Señor del Mailín Aquí llego agradecido, mi promesa se ha cumplido Te agradezco mi Señor Y este corazón que canta, cada día se agiganta Por la fe que puse en Dios Ahora el baile ya empezó con el bombo y el violín Las viejas a preparar empanadas con ají Señor del Mailín Señor del Mailín Aquí llego agradecido, mi promesa se ha cumplido Y agradezco mi Señor Y este corazón que canta, cada día se agiganta Por la fe que puse en Dios Señor del Mailín Señor del Mailín Señor del Mailín Señor del Mailín Señor del Mailín